Muy buenas a todos gente, personas y entes de la naturaleza, espero que se encuentren de lo mejor y hoy les traigo una pequeña y breve presentación acerca de uno de los amortiguadores fisiológicos más importantes como lo es el amortiguador o también conocido como tampón de fosfato. Bueno, ¿esto de qué va a tratar bien? Pues este tampón es inorgánico y se va a encontrar en los líquidos intracelulares, es decir, se va a encontrar dentro de la célula y va a mantener el pH oscilando en un nivel de 6,8 por ahí de nivel de pH. Debido a que el equilibrio va a estar dado, siempre en cada amortiguador va a haber un ácido débil, no se les olvide, un ácido débil y su base conjugada. Siempre, 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 siempre va a haber esas dos cosas en cualquier amortiguador o tampón fisiológico. No se les olvide porque literalmente es pregunta de examen. Bien, entonces, en el caso de la amortiguadora de fosfato, su ácido débil va a ser el hidrógeno fosfato, también abreviado como DHP, y la base conjugada va a ser el monohidrógeno fosfato, MHP. Bien. Ahora, su composición química, pues ya lo hemos mencionado, hidrógeno fosfato, HPO4, y el hidrógeno fosfato, H2PO4. Y va a tener un PK de 6.8. ¿Qué es el PK? Esta va a ser la constante, es decir, el nivel de pH el cual este posee y el cual va a actuar. En este caso, el del amortiguador fosfato es de 6.8 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que este tampón fisiológico va a actuar en esos niveles de pH. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé. Si tenemos, pues, un pH de 6.5, un pH de 7.2, por ejemplo, pues ahí puede actuar este tampón. Ahora bien, la concentración de este amortiguador en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula, va a ser solo del 8% en relación a la concentración del amortiguador de bicarbonato, que es otro amortiguador fisiológico, del cual se hablará próximamente. Ahora, debido al pH, pues, el fosfato está considerado como un sistema eficaz para amortiguar principalmente ácidos. Ahora bien, ¿cómo es que van a funcionar estos tampones o amortiguadores? Bien, estos, más que nada, van a amortiguar los cambios de pH al añadir pequeñas cantidades de iones de hidrógeno o bien grupos hidróxilos. Y, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, van a estar compuestos por un ácido débil y su base conjugada. Y, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí a la derecha, observamos una sustancia más otra, que esta va a dar lugar a la unión de estas dos. Y, como vemos, estas dos flechitas, una hacia la derecha y otra a la izquierda, indica que esta reacción es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que se puede, digámoslo así, sumar esto para obtener esto, y al revés, esto se puede descomponer, por así decirlo, para darnos de nuevo estos dos mismos componentes. Bien, para compensar un aumento de iones de hidrógeno, la reacción, que ahorita la vamos a ver, se va a desplazar a la izquierda. Y, para compensar aumentos del grupo hidróxilo, que es, estos van a estar formados por agua con los iones de hidrógeno, se va a desplazar la reacción a la derecha. Veámoslo un poco más a detalle. Aquí nos dice un ejemplo, es decir, a pH fisiológico, las especies del fosfato con capacidad de tamponar son el hidrógeno fosfato y el monohidrógeno fosfato, ya que, pues, su constante va a ser de 6.8. Y aquí les presento al tampón fosfato, este que pueden ver aquí. Y ahora bien, ¿esto qué nos dice? Al haber un aumento de iones de hidrógeno, es decir, aumento de pH, pues, como lo vimos acá, se va a desplazar la reacción hacia la izquierda. Entonces, va a liberar de hidrógeno de fosfato más agua. ¿Para qué? Para que ese aumento de iones de hidrógeno se pueda utilizar para crear hidrógeno fosfato y agua, y así compensar la cantidad de iones de hidrógeno que hay en el medio. Del mismo modo, si hay un aumento de, por ejemplo, iones hidróxilo, pues, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Para qué? Para tomar esos iones de hidróxilo y liberar más iones de hidrógeno, y así se nivele el pH dentro de la célula. Su mecanismo de regulación, este sistema, pues, va a tener una menor participación en el pH sanguíneo, ya que para eso se encarga el bicarbonato, pero eso lo vimos en otro video. Y, bueno, esto, esto ya lo mencioné, y va a ser excretado por la orina. Y la concentración de fosfato en la sangre es baja, por lo que tiene escasa capacidad de tamponar. Esa es la razón por la que el tampón fosfato, pues, es ineficaz fuera de la célula. Y, pues, aquí nos da, pues, la misma razón que a nivel intracelular. Las concentraciones de fosfato son más elevadas y lo va a convertir en un tampón eficiente. Y, finalmente, sus usos. Y, bueno, buffers también quiere decir tampón o amortiguadores, es lo mismo. Y, pues, este va a ser uno de los más utilizados, ya que es isotónico y no va a ser tóxico para las células. Este se va a emplear como vehículo neutro para células, ya que no modifica el perfil de expresión y funcionamiento celular normal, es decir, es inofensivo. Y también puede emplearse como diluyente para métodos de desecación de biomoléculas. Y, pues, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado. Les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales, se las dejaré abajito en la descripción. Y, les invito a que se suscriban al canal, den like y comenten cualquier duda o cualquier aclaración, cualquier comentario, es bienvenido. Muchísimas gracias.